Hablaré y tú me escucharás Hablaré tan fácil que así me entenderás Te diré que casi aprendo a entrar en tu mundo Te diré que estoy cambiando Cantaré y tú me escucharás Cantaré tan suave que tú no te cansarás Con apenas un suspiro Con apenas un susurro Te diré cuánto te amo Canto al amor, canto a la poesía Gritaré a todos que eres mío Que eres parte de mi vida De esta fantasía Canto al amor como en sinfonía Un creyendo que nunca termina Estallando en tus ojos un brillo de alegría Tocaré y tú sonreirás Tocaré la música que nunca olvidarás Y naciendo muy despacio Con el sol de la mañana Nos iremos caminando Canto al amor y canto a la poesía Canto al sueño que soñé contigo Corre ya la noche llega Ven amigo mío Como dos alas blancas volaremos Desde el cielo azul saludaremos Más allá del mar profundo Más allá del tiempo Canto al amor y canto a la poesía Canto al sueño que soñé contigo Corre ya la noche Corre ya la noche llega Ven amigo mío Como dos alas blancas volaremos Desde el cielo azul saludaremos Más allá del mar profundo Más allá del tiempo Canto al sueño que soñé contigo Canto al sueño que soñé contigo Canto al sueño que soñé contigo